¿Ya te arrepentiste? No, pero no quiero decir que no tenga miedo. A la Mariana y Tatiana estuvieran aquí para darme apoyo. Bueno, pues, si te sirve, Consuelo, yo estoy muy orgullosa de ti. Se necesita mucho valor para lo que estás haciendo. Sí, estoy listo. Mami, lo que te dije antes de salir de la casa, yo... Ya lo estamos pensando, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta, pero mientras tanto, te vamos a tener listo, ¿ok? ¿Por qué hacen falta hojas? Eso lo vas a entender cuando seas mayor de edad. Mami, una cosa. Si no sale bien lo del rector, contrólate. No le vayas a decir que sabes karate como Ramón y le coquetees para ayudarme. Bueno, bueno, qué bien que me aclaras lo del coqueteo, porque tu papá me dijo que saliera con el rector si es necesario. ¿En serio eso dijo Ramón? Claro. Somos de matrimonio abierto, ¿no? Mami, y otra cosita. Somos de Mariana. Tú no eres mi mami, tú eres... No, soy la amante de tu padrastro que te está extorsionando. Excelente, mami, estás demente, ¿lo sabías? Sí. ¿Vamos? De una. Vamos. Bueno, ¿preparado? Sí, muy bien. Señora Valentina, qué bueno tenerte por aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué te provoca? ¿Un tinto, un tecito, qué sé yo? No, no, muchas gracias, señor. Buen día. Gracias por recibirnos. Gabriel, Gabriel. Gabriel Azecas. Gabriel, muchas gracias. Estamos aquí porque, pues, Agustín Julio quiere explicarle qué fue lo que pasó con la broma que le hicieron al profesor. Agustín. Dale, dale. Sí, yo, yo, yo... Yo sé quiénes le hicieron la broma al profesor. Fueron. Sí, nosotros también sabemos quiénes fueron. Nos llegó ayer a la tarde un video anónimo que compartieron con varios amigos de Sucurso Vargas. Ahí se ve claramente quiénes fueron los que prepararon la broma. Inclusive, ellos mismos hicieron este video y se lo pasaron a sus amigos. ¡Buena, buena, buena, buena! Agustín Julio no será expulsado del colegio. Por ahora. Por lo menos no tuve que ranear a nadie. ¿Ranear? ¿Qué expresión es esa? Todos van a pensar que yo iba a sapiar, pero no. Las ranas van más bien conmigo. No le haga caso, usted ya sabe cómo es. Oiga, ¿yo a usted ya le mostré todo el colegio? Sí, sí, ya, ya, ya me lo mostró. Muchas gracias. Ah, bueno. Muy amable. Bueno, pues no siendo más. Nos vamos, ¿no? Bueno, que le vayamos bien. Nos vemos, gracias por recibirnos. Hasta luego. Bueno. Chao, Agustín. Chao. Muy bien, estoy muy feliz por ti. Sí, yo también, no tuve que ranear a nadie. Ay, ya. ¿Sabes? Rana. De ranear. Podríamos dejar eso como para nosotros, no se lo digas a nadie, por tu salud mental. Dale, mami, yo solo le cuento a Mariana y ya. Ay, pues ya que estoy aquí, ¿quieres que te acompañe? ¿De una vez la conozco? No. No, no, si me ve contigo, va a pensar que no soy un alma libre. Ajá. Mami, lo que me parece raro es quién le envió ese video al recto. Pues no sé, seguramente una persona a la que le importas mucho y no quiere que te expulsen. ¿Será? Pues sí. ¿Sabes quién creo que es? La bibliotecaria. Sí, porque es que yo soy el único que va allá y soy su mayor cliente. Yo voy allá todos los días. Si me expulsan, nadie más iría. Yo hasta creo que le gusto, ¿sabes? Ok. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Ay, ya no te metas en más problemas, ¿sí? Yo entiendo que tú estás creciendo y que quieres conocer nuevos amigos y vivir otras cosas, pero no cambies. Tú eres único, tú eres original, tú eres hermosa. Sí, mami, sí, sí. Ya voy a ir a clase. A Mariana le va a dar algo cuando vea que no me expulsaron. Ay, a mí me encantaría verle la cara. ¿No quieres que me quede y te ayudo por si alguno de esos muchachos se mete contigo otra vez? No, 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 mami, tranquila. Yo puedo solo, sí. Eh, bueno. Mami. Pero de igual manera, gracias. Dale. Te quiero. Buena, buena, buena. 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 Va a estar bueno. Hola. Hola. Ay, viene a que no me van a expulsar y no tuve que ranear a nadie. ¿La qué? Viene del verbo. No, ¿sabes qué? Olvídalo. Lo que pasa es que Harold y Miguel mientras hacían la broma hicieron un video y se lo mandaron al rector. Entonces, no me van a expulsar y no tuve que decir nada. ¿Quién crees que haría algo así? No sé. Sí. Pero Valentina, mi mamá, dice que debe ser alguien a quien le importó mucho. No, no. Yo, la verdad, no creo que le importes mucho o algo así. Simplemente le parece injusto lo que te estaba pasando y ya. ¿Cómo tú? Yo no tengo nada que ver en eso. ¿No? Pero, no sé, tú eres amiga de ellos. Te viste ver el video y estabas muy preocupada que me echaran del colegio. Yo no estaba muy preocupada. Simplemente me parece injusto lo que te estaba pasando y ya. ¿Qué? No, no. Aquí pensando quién sería esa chica quien vio el video. No digas chica súper boleta. Mariana, te empecé a seguir en redes sociales. Bien por ti. Me podrías seguir tú a mí, ¿no? Solo sigo a mis amigos. Pensé que éramos amigos después de lo del tour de grafitis, yo... No. Mariana, dime la verdad. Fuiste tú, ¿no? Chao, Vargas. La tengo matada, mis tibujos. ¿Pero por qué? Si yo bailo bien, mi hermana baila muy bien, hasta Jennifer baila la danza del vientre en medio. Tenía que bailar igualito al papá. Hola. Perdón, ¿tú eres amiga de Agustín Julio Vargas? No, solo somos compañeros. Ah, es que... Pero como los vi hablando, parecían muy amigos. Señora, ¿qué es lo que quieren? Estoy buscando a Mariana Pineda. Soy yo. ¿Eres tú? Sí, ¿quién es usted? Eres real. ¡Eres muy real! ¡Ay, qué belleza! No entiendo de qué está hablando. No, no, no. Nada, solamente me emociona mucho ver que no eres imaginaria, que eres real. Señora, ¿qué es lo que quieren? Perdón, ¿puedo...? ¿Qué le pasa, vieja loca? Perdón, perdón, es que de verdad me emociona muchísimo. Eres real. Vamos, antes de que esta vieja loca nos haga algo. Oye, gracias, gracias por existir. Mariana, Mariana. Ay, gracias por existir. Ay, qué linda. ¿Omá? No, no. ¿Qué haces aquí? Perdón, yo dije que no me iba a quedar, pero es que, pues, me dio mucho miedo que esos muchachos se fueran a hacer algo. No me pasó nada. Ya veo, estás muy bien. Ay, yo solamente quería decirte que estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Yo me voy a ver en el bus. Yo no quiero que mis fans piensen que yo ando con mi mamá ahí arriba para abajo. Sí, claro, claro. No vas a defraudar a tus fans. No te preocupes. Mami, ¿estás bien? Sí. ¿Segurita? Sí. Es como rarita. Ay, nos vemos en la casa. Sí. Acá, sí, en abrazos. Señora Valentina. Sí. Eh, por favor, ¿me acompaña? Mami, ¿qué está pasando? Nada. No pasa nada. Nos vemos en la casa. ¿Conoces a esa loca? ¿Yo? ¿Esa loca? No, no. A mí estaba tocando y me dio que estaba feliz de que existiera. ¿De que estaba tocando? A mí también, qué raro. La verdad, yo le iba a decir a la policía, pero el rector me dijo que manejaba la situación. Sí, hay mucha gente loca en esta vida, ¿no? ¿Vamos al bus? Sí, sí, sí. Dale, que yo te alcanzo. Dale. Dejémonos de Vargas, ¿sí? Dejémonos de Vargas, que yo soy el hombre...